Cuando ya se fue Nunca te podré olvidar Susurró al despedirse de él No te olvidaré Y una lágrima se ahorcó Harta de tanto llorar Quiero morirme en ti Sobre tu pecho abrázame Ella gritó Quiero vivir en ti No me olvides, cuídate Y ella murió Ahora es estrella fugaz Desde que se fue La luna se ha deshecho en un charco De lágrimas que ayer Eran mares, agua de ti Nada ya será igual Se despeñan mis días sin ti Ya no puedo más Cuando muere una flor Se marchita de pena un jardín Quiero morirme en ti Sobre tu pecho abrázame Ella gritó Quiero vivir en ti No me olvides, cuídate Y ella murió Quiero ser la brisa que Espeine penas de ti Quiero ser la de un viaje Que adoré Lágrimas de tu corazón No me olvides, cuídate 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 No me olvides, cuídate